Zacarías Ferreira Tú, mi novia y mi princesa Qué linda estás, tú mi amor Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama de rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Así toda la vida Quiero amanecer Yo guardo para ti mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tú ya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón Con todo el corazón te amo Oh 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 ya, junto a mi corazón, voy a acostarte en una cama, dos rosas, mi corazón se está quemando, de tanto amor ya rebosando, abrazado a tu piel, en nuestra luna de miel, así toda la vida, quiero amanecer, yo vuelvo para ti mi amor, te hablo con el corazón, en ti yo pienso noche y día, eres tú ya la vida mía, que no hay más bella flor que Tú, con todo el corazón, te amo Para ti, sacaría Tú, con todo el corazón, te amo